Yo, Mari, bueno, pues súper feliz de nosotros haber realizado este encuentro en exclusiva, solamente nuestro show, Gordo y la Flaca. Pues así mismo es, nosotros no solamente que compartimos con Susy Pérez durante tres días, pero también nos dimos la tarea de conocerla y de tratar de convencerla para que fuera un centro de rehabilitación y lógicamente traerle a ella lo más importante de su vida, que fue su hijo. Vean ustedes a continuación. De esta manera fue el reencuentro sorpresa que le preparamos a Susy con su hijo, a quien no veía desde hace varios años, ya que lo trajimos desde Carolina del Norte, donde vive actualmente, para abrazar a su mamá y así paralizar toda esta cuadra completa. Sin parar de llorar y de abrazarse, conmocionando de sentimiento a todos los presentes. Yo estaba muerta, me violaron y me dieron una golpea, yo no me podía ni mover, ¿ok? Y esa droga me levantó del piso, a yo poder luchar practicando a mi hijo. Luego de un rato y aún emocionados, Susy aceptó a que la lleváramos a un centro donde la ayudarían a encontrar un hogar y a recibir ayuda psicológica, comida, exámenes médicos y la medicina necesaria patrocinado por la ciudad. Como te dije, te dije ahorita, me sentí feliz, pero ahora mismo mi cuerpo está pasando por algo que quisiera arreglar. Con la flaca, muchas gracias, que Dios los bendiga. Todo iba muy bien hasta que llegamos a dicho lugar y Susy decidió no entrar y se devolvió al cruzar la puerta. Susy lleva más de 10 años perdida en el mundo de las drogas. La ciudad le quitó a su hijo cuando era muy joven y este niño nos cuenta que su padre lo votó de su casa por su preferencia sexual y que ahora vive en casa de sus amigos. Agotado y cansado de llorar, nos abrió su corazón. No sabía que estaba haciendo heroin hasta, quiero decir, dos o tres años de saber que estaba sin hogar. Estaba comprando drogas con el dinero que le daba y me sentía muy culpable. Y me lo odiaba durante ese tiempo. She has a herniated disc, you know, besides all the sicknesses and all the things, she has broken bones. My mom was a, well, it is a breast cancer survivor. She, her and her grandmother both had breast cancer and both had to have their breasts removed because of that. Um, so, um, she may still have it. It may have come back, you know, because cancer never really leaves. He told me that because she was denied housing that, that she probably contracted it. What? Um, like HIV or AIDS, you know. I can't make her do anything, you know, and it's just, most of my family, at least most of the older people in my family don't really support me, you know. Why? Because you, sexuality. Yeah, um, my father kind of just saw that as the last straw and kicked me out and, but the thing is, I haven't felt safe, you know, he constantly verbally abused me because of the way I express myself, you know. Te queremos llevar a un centro de rehabilitación, ¿tú crees que tú, eh, eh, puedes ceder a eso? Eh, sí, y... Pero no fue una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis veces que intentamos llevarla al centro sin que se arrepintiera y se negara a bajar de la camioneta para entrar a recibir la ayuda que necesita. Entre gritos y ataques de ansiedad, nos exigió que la regresáramos al Alto Manhattan, ya que sus deseos de buscar droga era más fuerte que su misma voluntad. Yo, yo, esa p*** cámara, otra, la voy a romper en pedazos, me estoy oyendo. Desde el día anterior, estábamos preparando a Susi para su grata sorpresa, llevándola de compras, a cenar y a un salón de belleza para que la bañaran, le lavaran el cabello y le pusieran una peluca que ella tanto quería. Sin embargo, ayer, antes del encuentro con su hijo, el panorama fue otro. Vimos a una Susi más agresiva, emocionalmente inestable y desesperada, pidiendo dinero para comprar droga y hasta comiendo en esta acera. I'm going to have a break down on camera and end up. La ansiedad por consumir más droga era incontrolable y su actitud bastante agresiva, ya que supuestamente les robaron el dinero para comprar más. Tengo varias cosas que contarles a ustedes, entre ellas es que a nivel personal esta historia de Susi me ha afectado bastante. Es muy triste, hay muchas personas que quieren ayudarla. A la misma vez, uno quiere ayudarla, pero ella no se deja ayudar, ella tiene que ir voluntariamente al centro de rehabilitación. Ella continúa durmiendo en las aceras del Alto Manhattan. Cabe mencionar que ella no solamente tiene problemas en la piel, problemas de salud, pero a la misma vez, ella dice que esas llagas que tiene en la piel son mordidas de ratones. A la misma vez, anoche, pues el hijo de ella de 19 años de edad presenció, cosa que él quizás nunca quiso presenciar, jamás se imaginó. Vio a su propia madre haciendo droga delante de él, él se tapaba los ojos, comenzó a llorar y en el día de hoy tratamos de volver a encontrarlo, pero él la verdad que no quiere ni siquiera ver a su mamá por esos momentos. Qué historia tan triste. De verdad, Yelena, que yo creo que esto nos parte el corazón a todos. Creo que de una manera u otra, ya que hemos visto esto y se ha expuesto públicamente, me encantaría saber el niño, o sea, cómo se puede ayudar a ese niño, porque al final está sin padre, está sin madre, está en la calle también, lo veo bastante balanceado para todo lo que ha pasado. Sabemos que Susy se desbalanceó en el momento que murió su madre, o sea, que ella sufrió un golpe tan fuerte para que no estaba preparado, que la ha dejado así, lleva 10 años en la calle y no quiere ayuda, o sea, esta mujer no está lista todavía para rehabilitarse. La droga, pues, es más fuerte que el deseo que ella tenga por sanarse y por pasar ese proceso, que lo sé, es muy duro, o sea, cada vez que conozco personas que están envueltas en esto, cuesta mucho salirse de la droga. Creo que todos estamos igual, estamos paralizados, bueno, ya hemos intentado hacer aquí todo lo que hemos podido, yo creo que lo dejamos un poquito en manos del destino, en manos de Dios. En manos de Dios, Dios mío.